Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Iniciamos esta transmisión desde el sector Gramoven de la parroquia Sucre ubicado en el municipio Libertador en Caracas. Allí a través de las imágenes ya podemos apreciar la llegada del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a los espacios del Núcleo Endógeno de Desarrollo Fabricio Ojeda. Esto un poco para conocer la experiencia en cultivos que realizan los comités locales de abastecimiento y producción. Es recibido y acompañado por el vicepresidente para el área económica, Wilma Alcastro Soteldo. También está presente Freddy Bernal, ministro del Poder Popular para la Agricultura Urbana y también jefe nacional de los CLAD. A través de las imágenes podemos apreciar al jefe de Estado venezolano saludando a los líderes agrocultores que son los encargados de la siembra en estos espacios de este Núcleo de Desarrollo Endógeno Fabricio Ojeda. Inaugurado en el año 2004 y que además fue una de las propuestas del comandante eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, para impulsar la agricultura en nuestro país. Un sueño del comandante Chávez del año 2005. Aquí tenemos los agroinsumos y biocontroladores de la planta del camaraco Astro Soteldo, allá en Cagua. Y aquí tenemos unos composteros con diversos sembradillos. Cilantro, ajo chino, perejil. Todos sembrados por aquí los camaradas. Cebollín, céleri. Aquí tenemos 14 compatriotas dedicados a la siembra agrourbana. Y aquí en este núcleo tenemos tres casas de cultivo. Una para plántulas, que usted la va a ver ahorita, y dos casas de cultivo ya directamente para sembradillo. Además de eso, en el núcleo tenemos una panería CLAP, tenemos dos testileras, una escuela y todos los servicios para la comunidad. Aquí hoy nos vamos a encontrar con el compatriota Jesús Méndez. Camarada Jesús Méndez ha estado al frente de esta batalla. Eso es para evitar que se contaminen entre las bacterias a la casa de cultivo. Bienvenido. Jesús María José, ¿cómo estás Jesús? Muy bien, presidente. ¿Cómo va el trabajo? ¿Qué me cuentas? Bueno, señor presidente, cosas muy buenas. Estamos explicándole, estamos hoy celebrando con trabajo los dos años del nacimiento de los comités locales de abastecimiento y producción. Los CLAP, 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 Jesús, Freddy, Wilmar, camarada, adelante. Bueno, señor presidente. Bienvenido al Fabricio Ojeda, el mejor regalo que le hizo nuestro comandante a la parroquia Sucre. Aquí tenemos educación, salud y espacios socioproductivos, además de la... Y trabajo productivo. Y trabajo productivo. Aquí está una pequeña muestra de este trabajo que ya tenemos desde el 2012, haciéndolo a un grupo de compatriotas. Tenemos la muestra desde las semillas y todas las maneras de nosotros sembrar. Semillas, plántulas, todo el trabajo, todo el ciclo productivo. Aquí está una muestra de la cosecha. Ahora, es importante señalar, presidente, que este trabajo tan bonito de la semilla fue hecho por una compañera trabajadora acá con nosotros que se graduó en la misión Rivas y ese fue su trabajo. ¿Dónde está ella? ¿Cómo se llama? Ella se llama Yajaira. Yajaira, no salió a Yajaira, porque Yajaira no está aquí, ¿vale? Porque está allá afuera. Allá afuera, Yajaira. Allá afuera esperándolo. Un abrazo, Yajaira. Bueno, aquí tenemos toda nuestra producción. Bueno, aquí se resume todo el esfuerzo de lo que tienen que ser los CLAP de aquí en adelante, de aquí para siempre. Los CLAP son los comités locales de abastecimiento y producción. Hasta ahora hemos hecho un gran esfuerzo. Más de 31.000 CLAP consolidados existen en el país. Verdaderamente es una organización popular que se pierde de vista. Es el poder popular ganando la guerra económica, enfrentando la guerra económica. Pero la victoria verdadera, la victoria definitiva, es la victoria de la producción, de la productividad. Convertir todos los CLAP, no importa que sea un patio, pequeño, una casa, o que sea un espacio dado por la revolución como este espacio del Fabricio Ojeda. Tenemos que ir a aprender a producir. Toda Venezuela, una escuela. Toda Venezuela, un campo productivo. Toda la Venezuela. Yo insisto mucho en eso, Jesús, camarada Wilmer. Wilmer se encarga de la agricultura extensiva. Que hay que desarrollarla cada vez más. Inversiones para producir todo lo que necesita el país. Pero hay una fórmula muy sencilla. El 80% de la población venezolana vive en las ciudades. Aquí está. Si uno aquí, mira, se pone a ver, alrededor suyo, se encuentra fácil 300 mil personas, 500 mil personas. Solamente en este pequeño espacio. ¿Por qué? Porque durante un siglo toda Venezuela se vino, producto del modelo de capitalismo petrolero, rentista, se vino hacia las grandes ciudades. Si el 80% vivimos en las ciudades, vamos a nosotros a conformarnos con que ese 80% sea no productivo. No. Nosotros tenemos que buscar una nueva cultura del trabajo. Una nueva cultura de la producción. Que produce felicidad espiritual, felicidad social y produce productos como tenemos aquí. Aquí está todo el ciclo. Miren las semillas. Hable un comentario ahí, Wilmer Castro Soteldo. Fíjense ustedes. Aquí están las semillas. Aquí están las plántulas. Y aquí está el producto final para la familia, para la comunidad. Sí, presidente. El tema de la semilla artesanal, que ya le estamos validando en la Comisión Nacional de Semillas, nos va a permitir autosoberanía. Fíjense, semillas de cilantro, lechuga romana, pimentón redondo, espinaca. Todo eso es producción nacional. Y cada granito de esto es una matica que va a crecer y se va a convertir en alimento. Pero además de eso, aquí hay batata blanca y batata morada. Pero además de eso, también es el sustrato. O sea, la tierra donde se va a sembrar esa semilla. Y el espacio, que esté un espacio controlado, una casa de cultivo, que permite condiciones climáticas adecuadas para que esto se desarrolle con bastante facilidad. Y no requiere mucha superficie. Si esto lo multiplicamos por múltiples familias, por varias familias, hay la posibilidad de que se atienda un porcentaje importante de la población. Y la cultura productiva te va provocando el surgimiento del hombre nuevo, la mujer nueva, la solidaridad, el trabajo. Jesús, continúa. Presidente, aquí tenemos un ejemplo de lo que podemos hacer en la casa. El cebollín nosotros lo comercializamos solo a la parte de arriba. Porque esto normalmente en la casa se bota. Y debemos aprender en esta coyuntura y en toda la coyuntura de ahora en adelante que esto no se bota. Esto se siembra en cualquier parte en la casa, en cualquier, no necesitamos grandes espacios, sino en cualquier materito. Se siembra y ya usted no gasta en cebollín. Ni en ajoporro, ni en ajoporro. Bueno, toda esta cosa hay que enseñarlo, Freddy. Casa por casa, comunidad por comunidad, medio por medio, redes por redes. ¿Qué dice Freddy Bernal? Presidente, aquí hay un ejemplo muy importante que es que aquí tenemos un patio productivo de 800 metros. Y estamos produciendo una tonelada de alimentos al mes. O sea, todos esos alimentos que están allí se producen en esta comunidad. Ahora, ¿cuál es la reflexión? Si en apenas 800 metros se produce una tonelada, ¿qué significa? Que cualquier espacio libre es susceptible de producir. Sea un balcón, sea un jardín, sea un barranco abandonado. La agricultura urbana es un concepto revolucionario. Y va de la mano de la revolución bolivariana productiva. Va de la mano del esfuerzo que hemos hecho estos años. Hay que ver dónde estábamos en el 2016, ¿no? Nos tenían con una guerra económica casi paralizado. Y nosotros, mira, hemos ido surgiendo, surgiendo. Y cada vez surgiremos más. Hacia un país con una nueva cultura productiva. Hacia un país desarrollado. Potencia que verdaderamente despliegue toda su capacidad productiva. Esto no lo hacíamos antes. Así es. ¿Por qué no lo hacíamos? Porque dependíamos, mira. Dependíamos del chorro petrolero. ¿Ah? Del capitalismo rentista dependiente, ¿no? Ya no. Hemos roto las cadenas de la dependencia del rentismo capitalista petrolero. Y debemos nosotros andar. Andar, andar hacia el futuro. Jesús, María y José. Estas son las plántulas ya listas para sembrar. Esto es tomate. Semillas producidas también aquí con, por supuesto, hay que decirlo, hay que decirlo mil veces. Que gracias al convenio de Cuba-Venezuela tenemos la asesoría de esos extraordinarios hombres que dejaron su familia allá y vienen a ayudarnos. Correcto. La unión de Cuba-Venezuela. La unión de Cuba-Venezuela es extraordinaria. Nueve de ellos están incorporados aquí al núcleo. Sí, ellos están aquí permanentes. Viven con nosotros acá. Para que tú veas lo que se une a la asistencia de los pueblos. Y ahora lo invito, presidente, para que vea nuestra producción. Aquí tenemos a Luisana Galvis. Luisana, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, Luisana, enséñanos esto, pues. Tú estás produciendo aquí, ¿verdad, Luisana? Luisana. Agarra un micrófono, Luisana, saluda y empezamos, Luisana. Cuéntamelo todo. Bueno, nosotros estamos aquí en producción desde el año 2004, desde que estaba, yo fui facilitadora de la misión Muelvan Caras. Y de la parte agrícola. Hoy está cumpliendo el aniversario de la misión Muelvan Caras. ¿Vamos a caminar por aquí? Sí. Bueno, vamos, acompáñame, pues. Acompáñame, vamos viendo, pues. Luisana, por favor. Adelanta, Luisana, vente. Vamos caminando para que se vea el sembradío que hace nuestro pueblo, mire. Presidente, no se me vaya muy lejos, para que usted coseche unos pimentones. Véngase para acá, pues. Vamos a cosecharlo por allá. Tú me dices, tú me vas diciendo, Luisana. Bueno, al que usted quiera, al que más le guste. Pues, mire, presidente, aquí hay pimentones de 300 gramos. La primera compartiente. Mira esto aquí. Para que usted coseche, aunque sea una lechuga, yo no quiero tener eso. Dame, aquí tiene la tijera, presidente. Presidente, mire a su lado derecho esos pimentones. 300 gramos, pese a este pimentón. Bueno, gracias, Luisana. Bueno, mire, no, y a todo el equipo. Somos un equipo de 13 personas, presidente. Vamos hasta esta esquina, ven, Luisana. Acompáñame. Mira, tú me dices. Bueno, pues, si le gusta, presidente, mire. Este mismo es, me gusta este, mira. Me gusta este, mira. Le gusta ese, bueno, coseche ese. Sí. Es todo suyo. Me lo autoriza. Todo autorizado. Y usted también. De este coseche, si no, lechuguita. No, agarre cualquiera ahí ese que esté listo. Ese. ¿Este? ¿Sí? Ahí mismo, sí. Aquí tiene. Ah. Tremendo pimentón. Este pimentón, mira. Picaíto así, rellenito. La cena de hoy. Ah, Silita. Semilla artesanal. Semilla artesanal, presidente. Esto es lo que hay que explicarle a nuestro pueblo, Luisana. Sí. Sí se puede, sí se puede. Si quisieran cosecharle la lechuga también para que se llegue en la ensalada completa. Bueno, Silita. Silita, aquí hay. Lo veo en tus manos, Silita. Para que ustedes vean. Bueno, hoy estamos cumpliendo dos años en que nació, bendito día, 12 de marzo del año 2016. Bendito día, nacieron los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP. CLAP, 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 CLAP. Y continuamos, mira, continuamos el camino. Cuando nacieron los CLAP, surgió la derecha y se fue para la Asamblea Nacional de Caburguesa, que estaba recién instalada, a sacar un decreto para prohibir los CLAP. Pero al pueblo la burguesía no le prohíbe nada. 31.000 CLAP por el pecho, pues. Millones de familias, 6 millones de familias protegidas por los CLAP. Y nosotros tratando de contribuir con esta guerra económica que no tienen. Correcto. Y los vamos a vencer, tú vas a ver. Sí, presidente. Vamos a vencerlos integralmente, en lo espiritual primero. En lo ideológico, en lo político, en lo electoral, en lo económico, en lo productivo. Los vamos a vencer integralmente. Somos los hijos de los vencedores. Bueno, mujeres, adelante. Usted es como que muy chiquito para nosotros. Adelante. Vamos, pues. Mujeres y niños, adelante, Freddy. Adelante. Bueno, continuamos aquí. Te agradezco mucho, Luisana. Bueno, Freddy, continuamos. Bueno, presidente. Aquí tenemos a mi lado izquierdo del compatriota Luis Medina para la exposición de lo que hacemos en la Feria del Campo Soberano todos los días por todo el país. Adelante, ministro de alimentación. Buenas tardes, mi comandante jefe. Bueno, bienvenido aquí a este, un espacio más aquí de las Ferias del Campo Soberano. Complementando, pues, los comités locales de abastecimiento y producción hoy que estamos cumpliendo nuestro segundo aniversario, bueno, aquí le podemos mostrar a mi comandante jefe, la proteína que se distribuye a través de la Feria del Campo Soberano, junto con la Feria del Pescado, la proteína animal, precios accesibles para combatir la guerra económica como parte de las políticas de protección a nuestro pueblo. Así es, un esfuerzo, Medina, que hacen ustedes. Felicito a todo el equipo del Ministerio de Alimentación. Está en una batalla permanente por nuestro pueblo, con nuestro pueblo. Y una batalla contra la corrupción, contra el bachagerismo. Es guerra brutal, ¿verdad? Guerra brutal. Ayer vi que capturaron a una gente que se había robado no sé cuántas centenares en Lara. Se desmanteló una banda, presidente, de una banda del crimen organizado. Que le hacía seguimiento a las caravanas que iban para Lara. Las metían a una finca en Valencia. Y ahí había un equipo que con soldadura tumbaba las puertas, arrancaba las puertas para no romper el precinto. Luego volvían a colocar las puertas, volvían a soldar y volvían a pintar. Y cuando llegaba la caravana a Lara, le faltaba a cada contenedor 300 cajas. Y no se sabía por qué, porque llegaba con el precinto sin violar. Para que se capturaron 10 personas como parte de esa banda. Máxima pena para el que robe el alimento del pueblo. Máxima pena, máximo castigo. Mano dura. Y ustedes, camarada, mira, mil ojos, mil oídos. Porque hay que proteger al pueblo. El esfuerzo que hacemos es tan grande. Mire, nosotros, entre el año 2017 y 2016, nosotros cuatriplicamos la cantidad de toneladas de alimento que le llevamos al pueblo. Y hemos atendido un promedio de 6 millones de familias. Ahora tenemos una meta. Atención Venezuela. Tenemos el plan, la gran misión hogares de la patria, ¿verdad? Tenemos una meta a cumplir ya, ya, inmediata. Ministro, Secretario General de los CLAC, Vicepresidente de Economía. Los 3 millones de hogares que tenemos, de hogares de la patria, deben recibir su caja CLAP y todos sus utensilios CLAP integralmente cada 15 días sin falta. Debemos cumplir, debemos cumplir con estos 3 millones de hogares, que son 12 millones de venezolanos. Y nosotros, yo pienso, que vamos a llegar a unos 5 millones de hogares por hogares de la patria. Científico, científico. Eso es el carnet de la patria. Con el carnet de la patria, el hogar. Con el carnet de la patria, llega el hogar, llega todo el sistema de becas para la familia. Con el carnet de la patria. ¿Tienes tu carnet de la patria ahí? Freddy Bernal, mira. Sacó su carnet de la patria policial. El comisario general. Así es. Freddy Bernal. Fíjense usted el sistema. Es importante decirlo aquí, durante ustedes, trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Alimentación, que hacen tanto esfuerzo. Vamos a proteger la familia integralmente. La protegemos con la beca, toda la familia. Por ejemplo, el caso de esta muchacha, Masvir, que fue el hogar número 3 millones el viernes pasado. Bueno, ella tiene una familia de 6 miembros. Quiere decir que le toca un millón de boliares mensuales por carnet de la patria, libre de polvo y paja, como dicen. Pero el hogar de ella debe llegar el CLAP integral cada 15 días. Y debe llegar el médico de barrio adentro. La atención integral al hogar. El hogar. La educación. La vivienda. Barrio nuevo, barrio tricolor. Todo lo que tiene que ver la cultura. La atención integral de la salud. La atención integral de su trabajo. El derecho al trabajo. Y además, el carnet de la patria, mira, impelable. ¡Pum! Le va a llegar su millón de bolívares, libre de polvo y de paja. La atención integral. Para que ustedes vean cómo en la revolución van haciendo las instituciones, las misiones y grandes misiones, que le permiten a nuestro pueblo transitar el tiempo de guerra económica, resistir, ver el futuro y vencer. Que es nuestro destino. La victoria, la victoria, la victoria del pueblo es nuestro destino. Más nada. Continuamos. Bueno, me acuerdo antes, jefe. Aquí también nosotros producimos productos con la agroindustria, fabricación nacional. Esto es un complemento también de la cesta básica que la distribuimos a través de la Feria del Campo Soberano. Y todos los productos, lo que es la proteína animal y también la proteína vegetal. Esto es comprado directamente a los productores. La proteína animal, conjuntamente con una asociación, a alianzas estratégicas con la agroindustria, nosotros le entregamos la materia prima y recibimos productos que vendemos por debajo de los precios especulativos del mercado. Inclusive hay una comparación de una caja de huevo, un cartón de huevo que cuesta 600 mil bolívares ahorita en el mercado especulativo, aquí lo vendemos en 50 mil bolívares. O sea, precios para combatir esa especulación y combatir la guerra económica. Hay que ir creando las instituciones, la más importante los CLAP, porque los CLAP organizan dos elementos claves de la sociedad, la familia y la comunidad. Y si nosotros llegamos con ese cartón de huevo en los CLAP a la familia, y si llegamos con la Feria del Campo Soberano a la comunidad, estamos resolviendo problemas. La batalla en el campo económico está entre el mercado capitalista, bachaqueado, especulativo, ladrón, que se basa en precios de dólar today, que es un marcador falso, ilegal, criminal de la guerra económica, la batalla entre ellos y la batalla con lo nuevo. El mercado, la Feria del Campo Soberano, el mercado socialista, el mercado del pueblo, el mercado productivo, que integra la gran producción, que integra la mediana, la pequeña, que integra la importación. ¿Cuánto importamos? Importamos cosas importantes ya. Ya no gastamos miles de millones de dólares, no. Hacemos inversiones concretas para el pueblo. Primero, integra la producción a gran escala, integra la importación necesaria, e integra, Freddy Bernal, Freddy Alirio, Bernal Rosales, la agricultura urbana complementaria, la producción urbana complementaria, que adquiere cada vez más importancia, porque va creando aquí un espíritu, una fuerza de lucha, que no la crea nada, ni mil discursos que le dé toda una gente. Le crea el valor que le crea el trabajo, el producto, poner la semilla, ver la plántula, ver la mata y después ver el pimentón, la cebolla, el tomate, el producto, el ocumo, y llevarlo a su casa y sentarse con la familia a comer. Ese valor, ese orgullo, no lo crean ni mil discursos que le demos a la gente. Por eso tenemos que ir en un trabajo mancomunado, en un trabajo que recoja la experiencia de estos dos años ya, dos años, una experiencia que debemos ir puliendo, debemos cuidarnos porque, bueno, siempre la maldad existe. La maldad existe. Bueno, lo que Freddy está contando, para que ustedes vean. Una gente que se pone a pensar cómo robar los clap, una gente que se pone a pensar cómo robarle los clap al pueblo, hay que ser bien criminal para pensar robarle la comida al pueblo. Es uno de los pecados que no tiene perdón, ¿cómo es que llaman? Pecados capitales. No es un pecado venial, ese pecado no lo perdona ni Dios, lo que le corresponde es el infierno, no, después, que se bañen de esta vida. Aquí tenemos que garantizarle el máximo castigo a todos, capturarlos y castigarlos. Es más, es más, Freddy Bernal, camarada, compañero vicepresidente, coordinen con la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, y vamos a hacer una reforma de las leyes necesarias para elevar la pena al máximo nivel que se pueda a aquellos que roben la comida del pueblo en los programas especiales como los clap y con los programas especiales que tenemos. Vamos a aumentar eso a 25 años, sin beneficio. El que le robe la comida al pueblo, el que le achaquee la comida al pueblo, preso, caballero, y bien preso. ¿Estamos de acuerdo? Muy bueno. Y después que se vaya de aquí para el infierno, es lo que le corresponde. Bueno, continuemos. Adelante, segundo aniversario de los clap. Aquí vamos, llenos de energía, de amor. Freddy Alirio Bernal Rosales, comisario general. Bueno, presidente, tenemos aquí a nuestro lado izquierdo una casa de cultivo. Aquí están los cámaras de Chamba Juvenil Agrourbana. Por ahí me propusieron... Aquí tenemos a nuestro ministro y tenemos a Rafael Belisario, con un grupo de muchachos que hoy están cultivando tomate. Bueno, estamos aquí, mira. Muchachos del plan Chamba Juvenil. ¿Qué me dice Pedro Infante? ¿Qué me dicen los muchachos? Sí, bueno, presidente. Este es parte de esa experiencia del primer empleo, del primer trabajo, estudio y trabajo de ese plan que usted creó para la juventud venezolana. Y aquí está un grupo de jóvenes que fueron incorporados desde la primera avanzada del plan Chamba Juvenil. Un total de 24.000 jóvenes identificados y vinculados al hecho productivo, sobre todo al hecho agropecuario. Y en este caso hay más de 5.000 jóvenes ya en proceso de formación, en articulación con la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallego, de Guarico, compañero Freddy Bernal con el Ministerio de Agricultura Urbana, Belisario, que es el joven que dirige el plan Chamba Juvenil Agrourbano. Venimos en un proceso de incorporación acelerada, de fortalecimiento de todo el plan Chamba Juvenil vinculado al hecho productivo. Pero además, se identificaron más de 115.000 jóvenes técnicos agrourbanos formados en el INSEE. Y estamos ya en la búsqueda, en la captación de estos muchachos para irlo incorporando paulatinamente a todo el hecho pro. 115.000 jóvenes. 115.000 jóvenes. Para las actividades de Agricultura Urbana. Correcto. Chamba Agrourbana. ¿Cómo te llamas tú? Rafael Belisario, presidente. Rafael. ¿De dónde eres tú, Rafael? Del estado Guarico, presidente. De Guarico. O sea, que vienes de tierra productiva, pues. San Juan de los Morros. ¿Qué me cuentas? ¿Cómo va el plan? ¿Qué hay que hacer para acelerar y mejorar el plan? Aquí estoy, mira. Bueno, presidente. Pídeme lo que haya que pedir. Sí, presidente. Efectivamente, en una primera instancia, presidente, nosotros queremos de antemano los 24.000 chambistas agrourbanos. Queremos felicitarlo, presidente, porque usted ha recibido los embates más brutales del imperialismo norteamericano y de los lacayos internos aquí en Venezuela. Desde Obama a Trump. Desde el plan La Salida a las Guarimbas del 2017, presidente, y eso es un acto heroico, eso demuestra lealtad, eso demuestra compromiso y eso demuestra levantar las banderas del bolivarianismo y seguir con el legado del comandante Hugo Chávez. Bueno, lo primero te felicito porque lo que estás es clarito, ¿vale? Así es, presidente. Tienes un pensamiento claro, políticamente, ideológicamente, y estás bien ubicado. Uno tiene que saber muy bien en dónde estamos plantados. ¿Cuál es la batalla que estamos dando? Para que cada cosa que sembremos y cada cosecha que recogemos, sepamos de dónde viene, pues, de cuál esfuerzo viene. Así es, efectivamente, presidente. Nosotros, una juventud agrourbana, siguiendo los lineamientos de usted, presidente, del ministro Freddy Bernal y del ministro, el compañero Pedro Infante, presidente, nosotros hemos venido preparándonos en tres temas fundamentales. Primero, hemos decidido ampliar un proceso organizativo de estos 24.000 chambistas. Luego, pasar un proceso productivo, formativo, atendiendo a un plan elaborado por el profesor Carlos Lanz, que es los 16 horas de formación agrourbana, ¿no? Muy importante. Para que sea de manera rápida y efectiva. Y luego, al proceso productivo con el financiamiento de diferentes proyectos, presidente. Nosotros entendemos y estamos conscientes del momento político que estamos viviendo. El imperialismo norteamericano ha afianzado sus mecanismos de guerra no convencional, especialmente, presidente, en la modalidad de guerra económica. Especulación de precios, inflación inducida, boicón el suministro. Hoy entendemos, presidente, la juventud productiva, la juventud de Chávez. Hoy entendemos que es un acto heroico y es un acto de compromiso con la patria, con nuestro libertador, con el comandante Hugo Chávez, y con usted, presidente, como líder de la revolución, voltear nuestra mirada al campo. Que nuestras manos estén al servicio de la revolución. Nuestros intereses, presidente, nuestros intereses son más que todo colectivos. Nuestros intereses están por encima de los intereses individuales. Y nosotros queremos ayudar a la revolución bolivariana a través de la producción. Sabemos que esa es la salida, presidente. Nosotros lo comentamos en reuniones que sosteníamos con el Estado Mayor agrourbano que hoy nosotros debemos volver a nuestros orígenes. Nosotros rescatamos el aprender haciendo de Simón Robinson, pero también recordamos al profesor Luis Beltrán Prieto Figueroa en su libro Joven en Pínate. En aquel momento, Joven en Pínate es para nosotros una carta de navegación. Hoy, Joven en Pínate es Joven siembra, Joven produce, Joven sale adelante. Sembrar hoy, presidente, es un acto de rebeldía. Nosotros cuente con la juventud agrourbana, cuente con la juventud bolivariana, que sin duda alguna seguirá de la mano con los pobres, con los humildes, con los desatendidos, con aquellos que por más de tanto tiempo fueron pisoteados sus derechos. Presidente, yo vengo de una familia muy pobre que quizás no tuvo acceso a muchas cosas. ¿Es parte de Huarico? Yo soy de San Juan de los Morros, presidente. San Juan de los Morros, bellísimo San Juan de los Morros. Así es, presidente. Conjuntamente con la Universidad Rómulo Gallego, atendiendo los lineamientos del ministro Freddy Bernal, hemos entablado una alianza. La Universidad Rómulo Gallego ha sido un horno creador de líderes y ha sido una escuela productiva que en el plan que el presidente llamó de la gran masificación estudiantil, la Universidad Rómulo Gallego fue evaluarte de eso. De 8.000 estudiantes pasó a 54.000 estudiantes y ahí dan carreras dedicadas al agro. Nosotros hicimos un convenio con la Universidad Rómulo Gallego para que formara a estos chambistas agrourbanos directamente... ¿Lo están formando ya? Sí, con una formación práctica productiva. Los chambistas agrourbanos. Bueno, esa es la línea, compadre. Yo invito a la juventud, mira, ahí está la cámara. Invito a la juventud, al plan Chamba Juvenil, pero a toda la juventud venezolana, a que asumamos un puesto productivo en la agricultura urbana y en la agricultura del campo extendido también. El plan Vamos al Campo a Producir, el plan Vuelta al Campo, son dos planes claves. Para forjarse ustedes, ustedes tienen 18 años, 20 años, 25, 30 años, imagínense este país dentro de 15, 30, 40 años, va a estar en las manos de ustedes, va a estar en las manos de la juventud. Y yo lo que quiero es preparar bien a la juventud para cuando corresponda que la juventud tome el mando de la patria, lo tome como una patria potencia, una patria feliz, una patria de ustedes, donde ustedes sean los dueños, genuinos y verdaderos de este país. Nico, amigo, la juventud contigo. Nico, amigo, la juventud contigo. Nico, amigo, la juventud contigo. Juventud, amiga, Nico está contigo. Seguimos, pues. Gracias, presidente. Vamos, que Dios lo bendiga. Vamos, pues. Seguimos sin lista, vamos. Freddy, Alirio, Bernardo Rosales. Bueno, presidente, aquí al lado derecho, ve otra parte del proceso productivo, que es el abono orgánico. Correcto. Esto es hecho con bosta de vaca y bosta de caballo traído del hipódromo. Se deja seis meses allí a que los ácidos se vayan, se mezclen luego con concha de arroz, con tierra, y tenemos un abono orgánico. Aquí tenemos, compatriota, los composteros, como usted ve allí, sembrados. Todo esto hay que multiplicarlo. De diversos tipos. Todo hay que multiplicarlo. Y aquí está la mujer. Mira, aquella mujer me propuso. Y aquí al lado izquierdo. Así como hay un plan Chamba Juvenil, ella me propuso, haga un plan Chamba Senil. Vamos avanzando. Este es el combo que le damos a los productores agrourbanos. Esto conta de asperjadoras, semillas, agroinsumos, biocontroladores, pala, pico. ¿Me trajiste el punto de cuenta, Freddy? Sí, presidente, allá lo tengo. Vamos a hacer buenos anuncios. Atención, voy a hacer unos anuncios importantes. Y aquí del lado izquierdo tenemos el lumbricario. Ahí traemos, ¿verdad? Traemos los diversos desechos orgánicos. Lo dejamos tres meses y comienza a producir el humus. El humus es el líquido con contenido orgánico con el cual regamos la tierra y permite los tipos de pimentones que usted ahorita cosechó y las lechugas de esa calidad. Para que ustedes vean, esto es ciencia, trabajo, ciencia, esfuerzo. Una revolución productiva. No se hace de un día para otro. Una revolución productiva. Se siembra, se siembra, se siembra. Y en estos dos años hemos sembrado una gran revolución productiva. Música. En el campo y en la ciudad. De toda Venezuela. Que vivan los claves. Música. Música. Y arriba Venezuela, dependiendo nuestro folclor venezolano. Música. 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 Bueno, dos años de los CLAP. Efectivamente, teníamos un video, ¿verdad? El video de los CLAP. Porque es importante, miren, a todos los jefes de calle. Son más de 170 mil jefes de calle a nivel nacional. 31 mil CLAP consolidados. Aquí se encuentra gente como la alcaldesa hoy de Caracas, la compañera Erika del Valle. Faría Peña. Fundadora de los CLAP. Era gobernadora hace dos años de Cogedes. Mira cómo es la vida, Erika. Ay, Erika, cómo es la vida. Hace dos años era gobernadora de Cogedes y vino con la idea. Miren, presidente, podemos hacer esto. Junto a Julio César, León Heredia, Julio León Heredia, Julio César. Gobernador reelecto de Yaracuy. Por una paliza lo reeligieron. Empezamos poquito a poco, me acuerdo, aquellas reuniones. Febrero, enero del año 2016. Y el enemigo apuntando. Ustedes se acuerdan al ablachento, al... ¿Cómo es que se llama el ablachento, vale? Al campeón mundial de los ablachentos, vale, Ramos Alú. Hace dos años era presidente de la Asamblea. Maduro, voy por ti, voy por ti, Mayuro. La próxima semana te sacamos porque eres colombiano. La próxima semana te sacamos y un día aprobaron una resolución destituyéndome de la presidencia de mentiristas, pues. Y que porque yo había abandonado el cargo, porque yo era flojo, yo le dije, mire, compadre, no me ofenda, critíqueme lo que sea, invente cualquier cosa, pero no diga que soy flojo, porque yo soy de un pueblo trabajador, un pueblo dedicado, 24 horas del día a la vida, dos años de los CLAP. Vamos a ver el video de los CLAP para recordar, recordar es vivir. Adelante, video. Comienza una revolución económica en el sistema de distribución de alimentos del pueblo venezolano. Los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP. Los CLAP son una iniciativa del gobierno nacional, nacida en el año 2016 en el estado de Yaracuy, con el propósito de contrarrestar la guerra económica. Los CLAP están organizados para la parte productiva, tenemos proyectos en la parte textil, en la siembra de leguminosas, en la siembra de hortalizas, y nuestra meta, ciudadano presidente, es hacer que Trinidad sea capaz de producir a través de los CLAP la alimentación de nuestro pueblo. Los comités comenzaron solo con la distribución de alimentos y han avanzado en diversas formas de distribución y producción, contando hasta la fecha con 11.000 CLAP productivos a nivel nacional. Yo no voy a dejar desamparado huérfano a la familia venezolana frente a los bachaqueros, especuladores, ladrones, sinvergüenza de la guerra económica, ¿no? Yo como bodeguera me siento muy satisfecha en el trabajo que vengo realizando en esta gran revolución. Vamos a producirlo, todos nosotros juntos, vamos a producir, vamos a sacar esto adelante y sé que en unión vamos a salir hacia adelante. Con la finalidad de transmitir a la población el trabajo que se realiza en los más de 32.000 territorios CLAP del país, nacen los comunicadores CLAP, formados para contrarrestar los ataques mediáticos. En defensa y garantía de los comités nacionales de abastecimiento, se otorga rango constitucional a la ley de los CLAP y se establece la figura del fiscal popular para combatir a los especuladores. Es un instrumento de creación de nuestro pueblo que surgió en medio de la más dura guerra económica y que hemos avanzado de 1.500 toneladas de alimentos a 60.000, garantizando el alimento de buena calidad y regularmente cada mes a 6 millones de personas. Los CLAP llegaron para quedarse. Bueno, los CLAP ya tienen ley y es una ley con carácter constitucional, una guará. Los CLAP que son la expresión de la igualdad, la solidaridad, la cooperación, el trabajo popular, que son la expresión del futuro, ya tenemos ley. Gracias a la Asamblea Nacional Constituyente. Le doy las gracias a la constituyente Delcy Rodríguez, al compañero ministro Freddy Bernal y a todos los constituyentes que a lo largo y ancho del país, bueno, participaron en el debate de esta ley, la ley constitucional. Esto es una ley que tiene el más alto rango. Es casi como que fuera parte del texto constitucional del país. Es parte de la revolución constituyente que estamos viviendo. Estamos viviendo una revolución constituyente. Quizás alguna gente no se dé cuenta, pero ahí va la revolución constituyente, mira, estableciendo un nuevo ordenamiento jurídico. ¿Para qué? ¿Para enriquecer a los multimillonarios? ¿O para proteger al pueblo? Un nuevo ordenamiento jurídico revolucionario para garantizar la igualdad, la libertad, la protección social y la seguridad social del pueblo. Aquí está, mira, dice, pueblo que me lees, ante las grandes dificultades alcemos con nuestro padre Bolívar esta ley hasta la cima del chimborazo, diría nuestro comandante Hugo Chávez. Ahora, ahora hay que ir a su aplicación. Parte de los planes, compañero secretario general, Freddy Bernal, ministro, compañeros del Estado Mayor, compañero vicepresidente de las Comunas, querido profe Aristóbulo Isturiz Almeida. Esta área de ustedes, ministro de Alimentación, ministro de Pesca, querido camarada, mirante Orlando Maneiro, compañero, esta área de ustedes, del Estado Mayor, del Estado Mayor, Wilmar Castro Soteldo, hacer un plan verdadero, audaz, supervisado por nosotros mismos, supervisado por nosotros mismos. Bueno, tienen varios militares ustedes, expertos en planificación, en supervisión, en acción. Un plan supervisado por nosotros mismos, de aplicación de la ley constitucional de los CLAP. Porque si hacemos una ley, creamos la figura del fiscal para el combate, por la libertad económica, para el combate contra el bachakerismo, la vamos a dejar en letra muerta. Esta ley, que ha costado tanto, mire todo lo que ha costado tener una constituyente, chantajes imperialistas, amenazas contra mí, sanciones contra mí, por impulsar la Asamblea Nacional Constituyente, Donald Trump me sancionó. Soy un sancionado. ¿Qué les parece? La sanción para mí es como que fuera una condecoración en honor a Nicolás Maduro, a su valentía, a su patriotismo, y a su lealtad al pueblo. Así la veo, la sanción de Trump. La veo como honor al mérito. Entonces, lo primero, compañeros, Freddy Bernal, y todos ustedes, uno debe estar permanentemente, Ernesto Villegas Polhat, ministro de Cultura, camarada, de Cantos y Labores, Carolina Sestar, y jefa de gobierno del Distrito Capital. Compañeros, compañeras, lo primero que hay que hacer es, estamos cumpliendo dos años, ¿verdad? ¿Cómo con uno cumpleaños? ¿Con uno cumpleaños? Uno canta cumpleaños, es lo primero, ¿verdad? ¿Ah? Cumpleaños, Félix, te deseamos a ti, cumpleaños, Los Clás, cumpleaños, Félix. Dos añitos el niño clap, y lo que va es para adelante, compadre. Ya tiene ley, tiene dos años y ya tiene la ley. Entonces, ¿qué hace uno? Uno se planifica. Estoy cumpliendo 30 años, 40, 20, 55, como tengo yo. Eso. Con la flor y nata, pues. ¿Qué dice Silita? Eso. 55, pues. Bien vivido. Así es, más nada. Entonces, nosotros debemos revisar los planes. Aristóbulo es bueno porque es metodólogo, pedagogo, maestro. Revisar los planes. Entonces, ver, la ley en sí misma es un plan. La ley te dice qué es lo que hay que hacer. La ley te dice cómo convertir esta coyuntura en un plan estructural. y cómo hacer de los CLAP una estructura permanente de un nuevo sistema de distribución, comercialización y atención de la vida social del pueblo. si algo se ha demostrado en estos dos años compatriotas que me escuchan, si algo se ha demostrado en estos dos años de combate es que el camino son los CLAP. Si algo se ha demostrado es que el camino no es el mercado capitalista donde te hacen hacer colas, te roban, te ponen el precio que dé la gana, no. El CLAP es seguridad, el CLAP es verdad, el CLAP es estabilidad y tenemos que apostar por el camino de los CLAP. Algunos dirán que falta mucho por hacer. Estoy de acuerdo. Ahora es que falta por hacer el camino de los CLAP. El camino del abastecimiento permanente, seguro, integral, del hogar, de la comunidad y el camino de la producción rural y urbana de los CLAP. Falta mucho por hacer, pero el camino para determinar lo que falta por hacer está en esta ley constitucional aprobada por la soberanísima Asamblea Nacional Constituyente. El CLAP es ritmo, el CLAP es alegría, el CLAP es trabajo, el CLAP es poder popular, poder popular. ¿Cómo nacieron los CLAP? Con la unión de las UBCH, los consejos comunales, el Frente Francisco de Miranda, la Unión Nacional de Mujeres Una Mujer, ¿verdad? Todas las organizaciones sociales, políticas, todas, y de un nuevo liderazgo, un nuevo liderazgo. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes hace dos años cuando nació el CLAP no formaba parte de una organización social, ¿verdad? Levanten la mano a los que no formaban parte en ese momento de una organización. Mira, la gran mayoría de estos muchachos. Quiere decir que los CLAP ha promovido un liderazgo popular y un nuevo liderazgo juvenil desde las bases populares, desde las bases mismas. Es otro de los logros de los CLAP, es otra de las cosechas de los CLAP. Así que bueno, vamos a tomar esta ley, vamos a conocerla a los medios de comunicación, Jorge Rodríguez, ministro de comunicación, vamos a dar a conocer, a difundir la ley hasta más allá del cansancio, a explicarla en comiquitas, en documentales, en la práctica, en el barrio, en la esquina, en el campo, en la ciudad, cómo se aplica la ley, cómo se elige el fiscal, qué es lo que hace el fiscal, al fiscal hay que darle todo el poder, compadre. Para eso tenemos la Asamblea Nacional Constituyente, para eso tenemos y como yo tengo que reglamentar, yo soy el jefe del Estado, tengo facultades constitucionales y una de las facultades constitucionales es reglamentar todas las leyes del país con la experiencia, Aristóbulo, camarada, general Medina, maneiro, alcaldesa, gobernador, jefa de gobierno, compañeros militares presentes, un aplauso a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, milicia nacional bolivariana, moral, 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 moral y luces y pueblo. Nosotros tenemos que hacer el reglamento de la ley y darle poder, potestad, potestad directa con padres para mandar en el barrio, para mandar en la comunidad, para mandar en la parroquia y poner orden al bachajerismo, al destrozo que hace la economía criminal contra el pueblo. Solo el pueblo salva al pueblo, solo el pueblo salva al pueblo, es la verdad, más que una consigna, es una verdad, solo el pueblo salva al pueblo. va a venir la oligarquía a salvar al pueblo, jamás, solo el pueblo, mira, allí en sus luchas, permanente, así que es muy importante saber que las tareas que están por hacer y hacerla con el mismo espíritu fundacional, yo les puedo decir como me ha pasado en otras cosas, se lo puedo decir porque lo tengo fresquecito aquí, mira, cuando yo arranqué con los clases yo escuché a alguna gente que dijo, ay no, eso no va a funcionar, no de la derecha, gente nuestra, que a veces se se bambalea, a veces guabinea, a veces se deja meter en la cabeza la guerra psicológica del enemigo, los antivalores del enemigo, de los enemigos de la patria estoy hablando, porque la patria tiene enemigos, el pueblo tiene enemigos, el imperialismo es enemigo del pueblo venezolano, por ejemplo, la oligarquía colombiana es enemigo del pueblo venezolano, ¿verdad? Y aquí internamente la oligarquía venezolana y todos sus acólitos son enemigos del pueblo venezolano, enemigos, no actúan como adversarios, no, una cosa es un adversario que se opone a algo y dice, no estoy de acuerdo, no, no, ellos actúan como enemigo, le hacen guerra económica al pueblo, le hacen guerra eléctrica al pueblo, le hacen guerra criminal, bueno, todo, pues todo lo que hemos soportado y hemos superado, porque lo que sí es cierto es que ellos tiran con todo, a mí me han tirado con todo, ¿no? Pero también es cierto que lo hemos vencido y los vamos a seguir venciendo con todo, vamos a seguir triunfando con todo, con todo el amor, con todo el pueblo, con toda la unión, a aplicar esta ley, a estudiarla, ahorita mismo, hoy mismo, saliendo de aquí, haciendo el plan, y yo espero que me lleguen las propuestas del plan, el reglamento de la ley, darle poder al pueblo, aquí están las soluciones a muchos de los problemas que ustedes enfrentan diariamente, que hay un problema aquí en esto, que hay un problema en estos problemas, están las soluciones en la sabiduría popular, en la constitución, en la ley constitucional de los CLAP, en la experiencia diaria de los CLAP, ahí están las soluciones, ¿verdad? Bueno, tenemos un pase, vamos a hacer el pase, vamos a ver cuál es el pase que tenemos pendiente, compañero, por favor, si me pueden ayudar por aquí, atención, tenemos un pase al centro de empaquetados de alimentos, correcto, en el estado Zulia, allá en Maracaibo, en los altos de Maracaibo, municipio Maracaibo, allá está el coronel Tito Gómez, viceministro de producción alimentaria, junto al compañero gobernador Omar Prieto, adelante, Zulio. mi comandante en jefe, nos encontramos en el estado Zulia, específicamente, en el municipio Maracaibo, hoy, en este espacio, estamos abriendo operaciones al centro de empaquetados de alimentos para los CLAP, Zulia, es importante resaltar en esta importante obra, la unión cívico-militar, en el marco de la gran misión de abastecimiento soberano, mi comandante en jefe, en este centro de empaquetados de alimentos para los CLAP, de los cuales el espacio alcanza aproximadamente 2.700 metros cuadrados, están dispuestas cinco líneas de producción, cinco líneas de producción, las cuales tienen 18 individuos de tropa, 18 soldados de la patria, quienes empaquetan el alimento que va para el pueblo del estado Zulia, específicamente, al pueblo más vulnerable, las bases de misiones y nuestra importante población indígena. Es importante resaltar igualmente la integración gobierno regional, institución y poder popular, digamos que la alianza perfecta para poder cumplir la misión, mi comandante en jefe, para la explicación más a profundidad de cómo se hace la distribución en el estado desde el punto de vista alimentario, aprovechando que hoy se cumplen dos años de la creación de los CLAP, señor gobernador, les dejo el gobernador patriota, bolivariano, revolucionario, Omar Prieto. Gracias camarada, bienvenido viceministro Gómez al estado Zulia, saludo al poder popular que nos acompaña, a la alianza perfecta cívico-militar soñada por el comandante Hugo Chávez y hoy fortalecida por usted camarada presidente. El estado Zulia cuenta camarada presidente con un proyecto de alimentación de un millón setecientas mil familias, de las cuales el 30%, gracias a Dios y a la conformación y a la consolidación de las bases de misiones atendidas por Mercal. Esta obra hermosa, este centro empaquetado, en esta alianza cívico-militar, nuestros soldados de la patria con el pueblo organizado, le están garantizando nuestras bases de misiones a nuestros pueblos indígenas, aquí nuestra representante Montiel, le están garantizando un abastecimiento del 30%. Nosotros, el gobierno regional, por supuesto, con el apoyo de las cajas CLAP, que están llegando de manera óptima, estamos abasteciendo aproximadamente un millón cuatrocientas mil familias, es importante dar la buena noticia que desde el gobierno regional estamos conformando doscientas cincuenta mil bolsas aproximadamente gracias al proyecto que usted nos aprobó, camarada presidente, del plan Semilla. Estamos esta semana, camarada, compatriotas, lanzando una propuesta desde el Estado de Zulia que es la bolsa CLAP de proteínas, la bolsa de carne, gracias a que nosotros en alianza también cívico-militar, tenemos uno de los mataderos más grandes de la América Latina que es Fricapeca, que está ubicado en el eje perijanero del Estado de Zulia, un sector muy ganadero, camarada, dice el ministro, que estamos ahorita en unas alianzas importantes con estos sectores para garantizarle también a ellos su seguridad, como así el camarada presidente nos ordenó lo hiciéramos. Esta bolsa que aproximadamente trae ocho kilos de carne va a estar vendido, no al precio especulativo, por el contrario, va a estar vendido un precio donde el camarada pueblo, el pueblo CLAP puede adquirirlo. Si estuviésemos hablando del precio especulado, estamos hablando de cuatro millones de bolívares aproximadamente y podemos estar diciendo que esa bolsa va a llegar al pueblo en 500 mil bolívares. Estamos con la capacidad de producir aproximadamente 2.000 bolsas clave de proteína que vienen a sumarse, camarada viceministro, camarada presidente, pueblo del Zulia, se vienen a sumar a este plan de abastecimiento. A pesar de la guerra económica, a pesar del saboteo, nosotros desde el Zulia batallando en un solo gobierno, gobierno nacional, gobierno regional, gobierno municipal, aquí el alcalde de San Francisco y el gobierno popular. Adelante, mi comandante presidente. Bueno, le damos un aplauso desde aquí, desde Katia, Parroquia Sucre, Caracas. Desde el Fabricio Ojeda al Zulia. Impresionante atender un millón 400 mil familias. Eso no lo hace nadie, compadre, nadie lo hace en el mundo. Por eso yo decía, cuando empezamos, alguna gente dudó y yo dije, vamos, este es el camino. Yo lo descubrí junto a mis camaradas, Erika, Leon Heredia y otros camaradas, el vicepresidente ejecutivo, Tarep, el Aysami. Descubrimos, este es el camino, ¿vale? ¿Qué va a costar? Que cueste. Y yo dije, camaradas, juventud amada, dije, todo el poder para los CLAP. ¿Se acuerda? Hasta hicieron una canción. Todo el poder para los CLAP. Y así debe ser. Mientras más aumentamos la producción, Castro Soteldo, Medina, compañeros, debemos todo ir agrupando, un nuevo sistema distributivo, un nuevo sistema. Ha nacido. Es diverso. Es diverso. Debe incorporar lo nuevo, los CLAP, las ferias del campo soberano, las ferias campesinas, las ferias populares. Todo el mundo en mente un poquito. Está bien. La columna vertebral, los CLAP. Miren el concepto. Aquí está. Comité locales de abastecimiento y producción. Muy sencillo. Comité local. Definición. Artículo 5. A los efectos de esta ley constitucional se entiende. Uno. Comité local de abastecimiento y producción. Es la organización del poder popular, de carácter político, social, económica, ética y territorial, conformada a escala local o sectorial para la producción. El abastecimiento y la distribución de alimentos y productos a fines de garantizar la independencia, el bienestar social del pueblo, la seguridad y soberanía alimentaria, y el desarrollo y la defensa integral de la nación en corresponsabilidad con el Estado. ¿Se dan cuenta? Dos. Responsable de comunidad. Es la persona encargada de coordinar el censo de las familias, las rutas de abastecimiento, los puntos de distribución y las demás acciones que conforman el sistema popular de distribución de alimentos. Aristóbulo. Tres. Responsable de calle o hereda. Es la persona que tendrá a cargo la relación directa con las familias, en función de un mayor acercamiento entre las comunidades y los CLAP. Cuatro. Esto es lo nuevo. Fiscal. Fiscal. Un fiscal o una fiscal. Es la persona vocera o vocero designado por el Comité Local de Abastecimiento y Producción que realizará el seguimiento y control, supervisión y fiscalización en los procesos productivos, comercialización y abastecimiento de alimentos, de artículos de aseo personal y fármacos en el sector público y privado para promover adecuadamente la comercialización de los artículos a precios fijados por el órgano del Estado que regula la materia. Aquí está todo. Aquí está todo, ¿vale? Que construir lo nuevo. Y lo nuevo va generando la fuerza para regularizar lo viejo. Para regularizar el resto del mercado. Si nosotros vamos teniendo la potencia de abastecer 6 millones de hogares y sus comunidades, de convertirlas en productivas hacia el futuro, con la producción a gran escala, con la producción a agricultura urbana, eso va a obligar al resto de la economía a ponerse las pilas, a regularizarse. Y nosotros vamos a poder ir con los fiscales y con la fuerza del Estado a que respeten al pueblo, al resto de la economía especulativa, capitalista, criminal, que anda por ahí. Bueno, veamos el proceso. Yo quiero que a dos años de los CLAP veamos el proceso. Liderezas, líderes, hermanos, hermanas, compañeros, compañeras, compatriotas, dirigentes, jefes, ministros, ministras, vicepresidentes de gobierno. Veamos el proceso en marcha. Segundo aniversario. Bueno, hay que pulir y mejorar todo. ¿Verdad? Y los CLAP tienen que ser un ente de poder popular, eje, eje, allí de un nuevo poder popular productivo, que genere conciencia, que genere organización y que vaya resolviendo elementos claves de la guerra económica. Los CLAP es el gran instrumento del pueblo para neutralizar la guerra económica y para obtener en un futuro mediato una victoria definitiva de estabilidad, tranquilidad y felicidad social, que es lo que buscamos para nuestro pueblo. Bueno, fíjense ustedes que hasta otros países están copiando los CLAP. ¿Ustedes vieron que Donald Trump se copió de los CLAP? No le puso CLAP. Pero ahora él también agarró el... Claro, lo estudian. Ellos nos estudian mucho a nosotros y se dan cuenta. Y bueno, ¿y por qué nos hemos derrotado a Maduro? No es a Maduro, es al pueblo. No es un hombre, es un pueblo, dijo el comandante Chávez. Solano. No es un hombre, es la conciencia de un pueblo hecho historia. Es un pueblo de pie que hace historia. Está escribiendo la historia grande. Ustedes, como el ejército de los libertadores, ustedes no llevarán lanzas, no andarán a pie por Ayacucho y Junín. Pero ustedes llevan algo más grande que una lanza, que un mosquete, que un caballo. Ustedes llevan la bandera tricolor en el corazón y llevan la conciencia histórica de un pueblo que está decidido a vencer, que está decidido a ser libre. Pueblo que está decidido a ser libre. Pueblo de Venezuela. Ahí está Trump copiándose de los CLAP. Copiándose de mí. Copió. Y Santos en Colombia. En Colombia Santos también. Claro. No se le pueden pedir peras al olmo. Él trató de copiarse de los CLAP, pero no, porque no aman al pueblo, no creen en el pueblo. La oligarquía bogotana. ¿Ustedes vieron las elecciones de Colombia ayer? Dios mío. Ellos, Santos se la pasa hablando de garantías electorales. Y uno ve el sistema electoral de Colombia. Da vergüenza. El grito generalizado ayer en Colombia fue fraude, fraude, fraude. De todos los candidatos. De los de la derecha, los del centro, la izquierda, centro izquierda, centro derecho. Todos los candidatos gritaron fraude. Es una cosa increíble. 70% de abstención. Ernesto Villegas, ¿qué te parece? 70% de abstención, Ernesto. Se acabaron las papeletas. Y mandaron a sacar las papeletas, unas papeletas. Que tienen unos tarantines. Ellos, las mesas de votación son unos tarantines. Como que yo agarrar un tarantín de estos. Este que está aquí. Y digo, esta es la mesa de votación. Pongo una mesa. Y cinco de ustedes son los testigos, los jurados. Y le dan un poco de... ¿Cómo se llama? De papeletas. Las papeletas. Se las dan. Y se les acabaron las papeletas. Y después sale... La persona encargada de las elecciones no es un poder electoral como nosotros. No es un consejo electoral. Es una cosa que llaman la registraduría. Es como que los notarios en Venezuela. Los registradores públicos hicieron las elecciones. Ustedes se imaginan que en Venezuela las elecciones las organizaran los registradores públicos. Venezuela. Bueno, está en el siglo XXI de los sistemas electorales y garantías. Y Colombia está en el siglo XIV, por allá. En la época del medioevo. Porque a la oligarquía le conviene un sistema medieval para hacer trampa. Para imponer sus candidatos. Creíble. Entonces, las papeletas. Ustedes se imaginan en Venezuela que saliera TV6 Lucena diciendo... No alcanzaron las papeletas. Sáquenle copia en su casa y después votan. Le da risa, ¿verdad? Parece un programa cómico. Ese es Colombia. Y vienen a decirnos a nosotros que nos exigen garantía. Santo, tú si eres vulgar. Santo. Si eres desvergonzado. Santo. Compadre. Caretabla, santo. Tú si eres caretabla, ¿vale? Ese es Colombia. Colombia necesita un sistema electoral como el venezolano. Necesita un sistema electoral con garantía, seguridad, tecnológico. De alto nivel tecnológico. Como el venezolano. Donde uno va, el cartagüeyo no se puede votar doble. Donde el voto secreto se garantiza. El secreto en el voto se garantiza. Donde la gente va y vota en la máquina con seguridad. Y le sale el papelito confirmando que fue el voto que emitió. Donde se le hace auditoría previa, durante y después del proceso electoral. Donde hay miembros de mesa, testigos por todos los partidos políticos. Donde se levanta el acta una vez que se hace la auditoría. Y se confirma que el número de papelitos y los votos que dicen los papelitos que están en la urna. Es igual al voto electrónico que ha impreso la máquina. En el acta final de votación de cada centro electoral. Donde se hace auditoría del 54%. Hermanos y hermanas, 54% de los centros electorales. Se le hace auditoría. En caliente, en caliente. Votando, compañeros. Votando allí. ¿Ah? Esto es increíble, ¿vale? Y después la compra de votos. ¿Ustedes no vieron los videos que corrieron por las redes? Hay una casa cerca del centro de votación. En toda Colombia. Entra la gente, le ponen una franela de un candidato y le dan platica, compadre. Le meten plata en el bolsillo. Y tienen que ir y demostrar que votaron por ese candidato. Porque le toman foto al voto. O llevan las papeletas ya marcadas. Increíble. Un sistema electoral fraudulento, medieval, sin garantía. Y sale Santos declarando. El proceso electoral ha sido ejemplar. Claro, ejemplar. El ejemplo que ellos dan es el ejemplo de fraude, de robo, de trampa, de matraca. Por eso nosotros tenemos que valorar el sistema electoral de Venezuela. Se lo digo a los CLAP. Porque tenemos que prepararnos. Atención CLAP. Tenemos que prepararnos para el domingo 20 de mayo. Tener un récord de participación electoral en todos los centros electorales del país. Con las garantías y el mejor sistema electoral del mundo. Con Venezuela. ¡Vamos, rico! ¡Vamos, rico! ¡Vamos, rico! Bueno, tenemos un segundo pase. Valga los comentarios. Siempre es importante tener actualizados los temas más importantes. Y del Zulia nos vamos al Estado portuguesa. El Llano venezolano. Llano bonito. Llano lindo. Aquí está un portugueceño, Castro Soteldo. ¿Ah, camarada? Aquí nos vamos a ir a la carretera nacional vía San Carlos. La vía de San Carlos. Por allá en el sector El Algodonal. Municipio Araure. Frente a la estación del tren en la industria venezolana, maicera, pronútricos. Vamos a darle el pase a Olvi Monsalve. Para que le muestre al pueblo venezolano el avance en el proceso de la producción de harina de maíz precocida. Adelante, compañero. Muy buenas tardes, señor presidente. Hoy celebrando lo que es los dos años de creación de este hermoso proyecto. Producto de la organización popular que son los CLAP. Saludos, presidente. Acá de portuguesa, el estado que produce más cereales en el país. Le damos bueno todo nuestro respaldo, nuestro cariño. Aquí conjuntamente con los trabajadores de este importante ingenio productivo. Que sin duda el estado venezolano ha venido desarrollando. Y que cada vez le da mayor productividad para todo nuestro pueblo. Aquí estamos en compañía de los alcaldes del municipio Araure, Primitivo Sedeño. También del alcalde del municipio Páez que nos están acompañando. Pero además de eso del pueblo. Del punto y círculo. Aquí en este sector hay más de 18 comunidades. Más de 4.700 familias. Que esta empresa satisface de manera permanente. Otorgándole 10 kilos de harina mensuales. Lo cual, como nos lo enseñó Chávez, el punto y círculo. Cumpliendo con nuestro pueblo. Para que sea nuestro pueblo también el defensor de las empresas del estado. En ese sentido agradecer al Ministerio de Alimentación por ese gran esfuerzo. Que viene haciendo en todo el país. Y por haber puesto esta empresa a la altura de producción nacional. Estamos logrando esa misión, presidente. Estamos trabajando duro desde acá de Portuguesa. Estamos sembrando desde acá de Portuguesa. Y estamos produciendo para el bienestar del país. Así que agradecido, presidente. Y que, bueno, Dios me lo bendiga. Es importante para seguir. Explicarle un poco al pueblo venezolano, presidente. De qué se trata esta planta. Esta planta. En esta planta, presidente. Se han hecho una inversión por encima de los 25 millones de dólares. En nuevas tecnologías. Tecnologías italianas. Tecnologías alemanas. Y la más importante. Es en la formación de sus trabajadores. Para no decaer en la producción. Aquí tenemos a un ingeniero. Que nos va a explicar la parte técnica. De cómo está estructurada esta línea. Que no solamente es esta planta. Sino dos plantas más. Que son complementarias en el proceso productivo. Saludos, presidente. Desde acá. Desde el Estado portuguesa. Granero de Venezuela. Nosotros queremos decir el compromiso que tenemos. Con la seguridad agroalimentaria del país. La fuerza laboral de aquí. De esta planta pronutrico. Y de proarepa. Que es también una empresa hermana. Que también contribuye. Con la producción de harina precocida. Para el Estado venezolano. Para los clas. Para las fuerzas vivas. Públicas que están en nuestro país. Nosotros nos comprometemos diariamente. Por cada planta. A producir 200 toneladas a día. 400 toneladas mensuales. Entre diarias. Lo que significa unas 12 mil toneladas. Unas 12 mil toneladas mensuales. Que debemos garantizar al pueblo venezolano. Bueno. Adicionalmente. El proyecto bolivariano. Que es un proyecto integral. Como lo decía el gobernador. No se queda solo en el hecho de producir. En el hecho industrial. En lo que decía Alí. Que de tanto humo. Que producen estas fábricas. A veces al obrero. Se le queda el corazón lleno de humo. Pues no. Nosotros vamos un poco más allá. Es una formación integral. Y así involucrar a la comunidad. Que está aledaña. A lo que son estos procesos productivos. Adelante presidente. Aplauso a portuguesa. Querido gobernador. Gobernador Calle. Se la pasa en la calle. Compadre. Con portuguesa. Igualmente a Primitivo. Alcalde de Araure. Primitivo. Primitivo sedeño. Aquí está el constituyente de Biscucuy. Juan Francisco Escalona. Mira. Ahora está incorporado en el movimiento Somos Venezuela. Constituyente de Biscucuy. Los Biscucuyanos. Y las Biscocuyanas. Biscucuyana. Y los Biscucuyanitos. Dice Escalona. Bueno. Un saludo por allá portuguesa. Hay que seguir trabajando. Fíjense cómo integramos todo. Medina. Ministro de Alimentación. Cómo integramos todo hermano. Hay que estudiar. Analizar. Ampliar. Fíjense ustedes que todo esto nació en el mismo parto. En el mismo parto. Un solo pujo. ¡Bum! ¡Puja! Y pujamos duro en el 2016. Parto humanizado. Parto humanizado de paso. Pero la cosa dolió. No vayas a creer que dolió. Humano pero doloroso. Parimos los CLAP. Parimos la agricultura urbana. Y parimos el Ministerio de Pesca y Acuicultura. Fueron tres partos del mismo mes. Enero, febrero, marzo por ahí. Trillizo compadre. Tienen que ir así. Hay que aumentar la pesca. Mostrar cada vez más. Para estimular el tema de la pesca. La pesca. Acabar con también. En la pesca se nos ha metido un conjunto de economía criminal. Y se lleva en la gasolina. Y se lleva el pescado de aquí. Y los venden en dólares en el exterior. Ahí en el mar. Y entonces, bueno, ¿y qué? Tremendo esfuerzo que hacemos. Hay que hacer un esfuerzo mayor. Mayor. Y bueno, garantizar la relación con los pescadores. Pescadoras. Para que llegue la proteína animal. La proteína animal es vital. Y Venezuela tiene, mira ahí. Y además desarrollar nuevos proyectos de acuicultura. En todas las comunidades deben tener su proyecto de cachama. Pescadería CLAP. Como dice Carlos Sierra. Correcto. Pescadería CLAP. Buena idea, compadre. Aprobada la propuesta de Carlos Sierra. Vamos a crear las pescaderías CLAP. Articuladas contigo, Maneiro. Es contigo, Maneiro. Las pescaderías CLAP. Es la clave. Es la clave, fíjense ustedes. Crear los instrumentos, Ernesto. Crear los instrumentos, Carolina. Crear los instrumentos, León Heredia. Aristóbulo. Medina. Erika del Valle. Los instrumentos. ¿Ves? Está la feria del campo soberano. Hay que multiplicarlas, hermano. Y otras cosas más. Y las pescaderías. Eso es. Pero no para esperar. No llegó el pescado. No, para producir. Lo que llegue es ganancia. Pero produzco. Produzco. Mira. Y eso se da, vale. Eso se da, afortunadamente. ¿Qué pasó con ese niño que está llorando ahí? ¿No le gustó la idea de la pescadería CLAP? Se opone. Está pidiendo la palabra. Se opone. Ah, tiene espina. La cachama no tiene espina. Vamos a darle duro. Pídeme los recursos. Pídeme los recursos. Y si quiere traer del exterior, los compramos en Petro. Los equipos que haya que traer. Para eso tenemos el Petro. Ah. Ahora Venezuela tiene el Petro, compadre. Pídeme los recursos. Para que vayamos. Hecho en Venezuela también, pero por si acaso. Que trae una cosa por allá que todavía no producimos. Lo traemos, pero... Todo esto, cuando uno cumple ya dos años de esta lucha, debemos hacerlo con dedicación, con amor. Dedicación y amor por el pueblo. Con capacidad de planificación y con mucho despliegue. Afortunadamente tenemos equipos de trabajo muy trabajadores. Valga la redundancia. Dice por allá, frente panadero Hugo Chávez contigo, Nico. Mira qué pancarta tangonista por allá, ¿ves? De esta muchacha. Frente, mira Jorge Rodríguez. ¿Ves cómo hace la campaña el pueblo? ¿Ves? La gente hace su campaña con amor, con creatividad. ...como el corazón, como panaderos de la revolución. Así es, mira cómo surgieron las panaderías comunales. Aristóbulo, pídenme los recursos, compadre. Vamos a crecer. Fíjense ustedes con el trigo ruso. ¿Hemos hecho un milagro? Ah, porque tenemos el control del trigo. Mira, un molino allá, Aristóbulo. Dáselo hoy. Consíguenle el molino a esta gente hoy mismo. Hoy mismo. A parir el molino. Cayendo y corriendo, compadre. Como dice Miguel Ángel. Bueno, pídanme los recursos. Fíjense ustedes. Este es el camino. Este es el camino. Ir estabilizando la producción, la nueva distribución, el comercio. Ir estabilizando con el petro los ingresos en divisas, nuevas divisas, criptomonedas del país. Ir estabilizando el país. Y eso solo lo puede hacer la revolución. Bueno, ¿la oligarquía tiene alguna opción, alguna alternativa para el pueblo? La oligarquía es alternativa para el pueblo. Ellos dicen que los CLAP deben desaparecer. ¿Deben desaparecer los CLAP? Y si desaparecen los CLAP, ¿qué le proponen ellos al pueblo? Pura mentira. Pura mentira. Mira cómo me pega ese sol, ¿ves? Sabroso, vale. Solcito sabroso, compadre. ¿Ah? El sol de la tarde que va cayendo. Sabroso. Sol de vida. Mira, quiero felicitar al equipo de comunicaciones y a los comunicadores populares de los CLAP que hemos llegado a un año de la revista Todo el Poder para los CLAP. Aquí está la revista de los CLAP. 64, ¿no, Freddy? 64. Miren, 64, mira. Es como jugar baraja, ¿ves? Ernesto. Jugar baraja, mira. Qué belleza, mira, mira. 64. Revistas pedagógicas y bien ilustradas, bellas, bien hechas. Entonces, aquí también tenemos que crecer. La revista debe ser el punto de partida para un sistema comunicacional, ¿verdad? Compañero Jorge Rodríguez Gómez, ministro de Cultura y Comunicación. Perdón, vicepresidente de Cultura y Comunicación. Fíjense, la revista ya demostró que tiene capacidad, ¿ves? Ahora, estamos en un mundo nuevo comunicacional. Ese mundo nuevo son las redes sociales. Es la televisión a gran escala. Pero sobre todo las redes sociales. Levanten la mano a los que tienen cuenta Facebook. Y ustedes revisan su cuenta diariamente. Revanten su mano a los que tienen Instagram. Casi todos también. Los que todavía tienen Twitter. El Twitter ya pasó de moda. ¿No? ¿No? ¿Ustedes son tuiteros? Sí. Bueno, fíjense ustedes. Entonces, Freddy. Freddy es tuitero. Freddy todavía no ha experimentado la vida del Facebook. ¿Verdad? Poco, poco. Poco, bueno. Tenemos que experimentarla, compadre. Tenemos que ser los campeones mundiales de la comunicación en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, etc. Etcétera, 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 etcétera. Y todas las experiencias que hay aquí, todas las experiencias que hay aquí, todos los testimonios, todo lo que se expresa en la revista de los CLAT, que es una revista bella, ejemplar, buena revista, debe ir a las redes sociales en videitos de un minuto, de 30 segundos, en documentales. Entonces, vamos a darle todo el apoyo. Yo quiero, de verdad. Y esta otra área, por favor, anoten todas las órdenes que estoy dando, para que cada orden se cumpla. Ustedes me ayudan a vigilar que cada orden que he dado hoy se cumpla al pelo. Claro, pero fíjense qué fácil es. Hasta más barata, si yo saco mi revista, pon tú que saco 50 mil revistas. A la gente le gusta tener sus revistas así también en la casa. ¿Verdad? En los consultorios de odontólogos. Pero yo mando esta revista por Twitter, Instagram, Facebook. Yo convierto cada artículo, Ernesto, lo convierto en un testimonio, en una noticia digital, en un videito bonito. Y logramos inundar, inundar, llenar las redes sociales con la verdad de los CLAP, con la belleza de los CLAP, con la fuerza de los CLAP. ¿Les parece? Bueno, te felicito, Freddy, por la revista de los CLAP. Porque fíjense, es el punto de apoyo, la revista es el punto de apoyo, para crecer, para hacer los programas. Freddy, para nutrir los noticieros de todos los canales de Venezuela de Televisión, de TV, de Venevisión, de Globovisión, de Televen, de los canales públicos, los canales privados de Telesur. Por favor, ustedes hacen un reportaje y lo mandan una vez por semana, dos veces por semana, y están los CLAP vivos, 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 vivos. Tenemos que lograr que los CLAP, como yo lo planteé hace un año, hagan una revolución comunicacional, desde lo productivo, desde lo comunal, desde lo popular, desde el socialismo real del pueblo, desde el socialismo bolivariano concreto. Este es nuestro socialismo, en fase de construcción. Aristóbulo Isturis Almeida. Voy a probar unos recursos, entonces. Porque a Dios rogando, y con el billete, bajando. Vamos a ver esto, ya va. Aquí, yo le voy a dar la palabra a Freddy Bernal, para que Freddy explique estos recursos que me está pidiendo para el año 2018, en qué se van a invertir. Atención, CLAP, voy a probar grandes recursos. Los recursos los tenemos, pero yo quiero que ustedes sepan para qué son los recursos, para que ustedes me ayuden a vigilar que los recursos lleguen y los CLAP se hagan elementos más productivos de los que son hasta hoy. Freddy Alirio Bernal Rosales. Secretario General. ¡Que vayan los CLAP! ¡Que vayan! Bueno, presidente, qué mejor hora que a los dos años de conmemoración de los CLAP, de dar un salto adelante en lo que usted ha pedido durante mucho tiempo, que es la agricultura agrourbana. Nosotros, con la agricultura urbana y la periurbana, podemos llegar al 20% del complemento nacional. Los estudios dicen que en la agricultura urbana, en las ciudades, vale la redundancia, llegamos ante un 3 y un 4%. Pero si le sumamos los periurbanos, podemos llegar a un 20. Por ejemplo, en Caracas. En Caracas tenemos parte de Catia es periurbana, el Junquito, Macarao, Antímano, partes del Valle, donde hay extensiones incluso hasta de 5 y más hectáreas. Por ejemplo, aquí en Catia hay hasta 70 hectáreas disponibles para sembrar. Estos recursos, presidente, van a servir para impulsar la agricultura urbana y periurbana en las 23 ciudades capitales. Además, se incluyen, además, los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que hoy le hemos llamado el Plan de los Techos Verdes. ¿Por qué techos verdes? Porque, bueno, el techo es de cemento, sin duda alguna. Pero con esto vamos a dar un salto para que se siembre legumbres, hortalizas y tubérculos de ciclos cortos en los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Pero, además, hay un elemento importante, presidente, que es la proteína animal. Está la proteína vegetal y está la proteína animal, que es fundamental para la dieta del venezolano. Entonces, vamos a dar un impulso en proteína animal en cerdo, conejo, ovejo, gallina pica tierra e incluso la tilapia, junto con el Ministerio de Pesca y de Agricultura y Pesca. Cerdo, cerdo, ovejo, conejo, gallina pica tierra y pescado. Hay que buscar las gallinas ponedoras, ¿vale? Yo tengo, yo lo digo, que yo lo veo tan fácil. Me perdono si lo veo tan fácil. Y no es fácil de repente, pero yo lo veo fácil. Yo tengo, Silvia y yo tenemos. Vamos a hacer un videíto, Silvia. Para que ustedes lo conozcan, lo voy a guindar en mi cuenta de Instagram, Facebook y Twitter. Nosotros tenemos 100 gallinas ponedoras, que nos trajeron de portuguesa. Y con eso nosotros abastecemos a toda nuestra familia. Y comemos huevo fresco. Yema, pues. Yema fresca, pues. Proteína. Ah, Aristóbulo. Buen provecho, dice Aristóbulo. Te voy a invitar, Aristóbulo, para que pruebe la yema fresca. Presidente, si uno tiene, por ejemplo, en cualquier patio, 10 gallinas y un gallo, para que las pizzas valga la redundancia, tiene garantía permanente de producir huevos en cualquier lugar. Y lo importante, Presidente, es decirle al pueblo que cualquier espacio libre susceptible de sembrar, sea un balcón, un patio productivo, una casa de cultivo, un barranco abandonado, ¿quién se necesita? Voluntad de trabajo y creer en la producción agrourbana. Y vamos a apoyar entonces con todos los recursos. Todos. Atención, los CLAT. Segundo aniversario. Tenemos que echar el resto. Porque este año, que está empezando hoy para los CLAT, tiene que ser el mejor año de todo el tiempo que hemos vivido desde que fundamos los comités locales de abastecimiento y producción. Camarada, Julio León Heredia, dame un saludo, pues, en este segundo aniversario, mientras yo procedo a firmar los recursos para el año 2018, para el plan productivo de los CLAT. Julio León Heredia, fundador de los CLAT, gobernador reelecto con el 70% de los votos del pueblo de Yaracuy. Bueno, muy buenas tardes, Presidente. En primer lugar, hoy es un día histórico. Hay que celebrar y felicitar a nuestro glorioso pueblo, a ese pueblo que está ahí batallando día a día en los gloriosos comités locales de abastecimiento y producción. Felicitaciones a todos los CLAT de la patria, a más de 31 mil CLAT que tenemos. Felicitar por ese esfuerzo que se hace, donde se trabaja día y noche. Y también tenemos que decir, felicitarlo a usted, Presidente, que como buen hijo del comandante Chávez ha sabido escuchar al pueblo. Esa consigna de que solo el pueblo, salvo al pueblo, está expresado precisamente allí en los comiteles locales de abastecimiento y producción. Y muy especialmente, Presidente, debo expresar también el más sincero reconocimiento y felicitación a quien, en mi opinión, son la vanguardia hoy por hoy de esta gran batalla que estamos librando y que la estamos ganando. Con el apoyo que da usted, desde el Gobierno Nacional, desde el Ministerio de Alimentación, con los gobernadores, con los alcaldes, con el Ministerio de Agricultura Urbana, que son nuestros camaradas y sobre todo, la gran mayoría son mujeres las que están al frente de las jefaturas de calle. Jefes y jefas de calle. Vanguardia de esta revolución. Algo importante que quiero agregarle, Presidente, el CLAP definitivamente ha ido mucho más allá de lo que tiene que ver con la distribución. E inclusive hemos avanzado, todavía nos queda mucho por hacer con respecto a la parte de la producción, pero el CLAP hoy por hoy se ha constituido un instrumento extraordinario para la organización popular. El jefe de calle hoy no solamente conoce en esa calle cuántas familias tiene, cuántas casas tiene, el requerimiento de alimentación, sino que ya también hoy en día el jefe o la jefa de calle en particular, ahora insisto, nuestras mujeres son las que llevan la vanguardia allí en las jefaturas de calle. Conoce cuál es la mujer que le falta al parto humanizado. Conoce cuál es el abuelo o la abuela que todavía no le ha llegado la pensión. Conoce a dónde debe llegar, por ejemplo, barrio nuevo, barrio tricolor. Y para que sepa usted que en nombre lo puedo decir acá de toda esa gran vanguardia que está ahí, jefe y jefa de calle, muchos de ellos ya están trabajando en la caracterización de su calle para saber casa por casa cuántos votos tenemos para ir a una gran victoria el 20 de mayo. La victoria de la democracia, de la participación electoral con el voto del pueblo por el candidato que ustedes quieran. Si ustedes quieren votar por Henry Falcón, tienen libertad. Si quieren votar por Javier Bertucci, tienen libertad. Si quieren votar por Frank Hijada, tienen libertad. voten porque ustedes quieran, la democracia. Democracia, democracia y más democracia. Atención, CLAP. Estoy aprobando, atención, estoy aprobando el plan para los cuatrimestres de este año. Atención, periodistas y periodistas. Comunicadores y comunicadoras. En primer lugar, me están solicitando 16 billones 474 mil 2 millones de bolívares para el plan nacional agrourbano 2018 ha aprobado los 16 billones 474 mil millones de bolívares. Todo esto es una inversión cuantiosa, grande. Todo esto para, bueno, desarrollar las áreas urbanas, periurbanas, los fundos zamoranos, los centros de producción agrourbano, las pescaderías CLAP a partir de hoy, los CLAP, los CONUCOS, los patios productivos, los huertos organopónicos, los huertos intensivos, las casas de cultivo, las mesas organopónicas, los corredores de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela para en estos espacios cultivar ampliamente proteína vegetal, hortalizas, raíces, tubérculos, frutales, leguminosas, cereales, pastos y forrajes, semillas y proteína animal, como dijimos, el ovino, el caprino, el conejo, el chigüire, las aves, la gallina, etcétera, etcétera, etcétera. Aprobado los recursos, te lo entrego, Freddy Bernal, cúmplase ampliamente, cúmplase. Compañero, compañera, felicidad, felicidad, que felicidad, poder trabajar para seguir avanzando, seguir avanzando, la arremetida de la guerra económica, neutralizarla y atender a nuestro pueblo. En el año, en el año 2016, tuvimos parto feliz en medio de la resistencia contra la guerra económica, política. Nacieron los CLAP. Un año después, también tuvimos parto feliz. Convoqué al pueblo de Venezuela a inscribirse en el nuevo sistema de misiones y grandes misiones a través del carnet de la patria y el pueblo de Venezuela me respaldó 16 millones 500 mil inscritos en el carnet de la patria. Y les dije que lo que viene es bueno, que lo que viene es mejor, ya va llegando lo bueno, ya va llegando lo mejor. Este mes de marzo, ya el 8 de marzo, 5 millones de bonos para la mujer venezolana en el Día Internacional. Ahora viene el Semana Santa, la otra semana arriba. 8 millones de bonos de Semana Santa libres de polvo y paja para apoyar al pueblo. Esta semana llegamos a más de 300 mil pensiones sin gestores, sin intermediarios, sin papeleo, directo del carnet de la patria, directo, directo a la viejita, al viejito, a la tercera edad, directo, felicito a los pensionados y pensionadas, mujeres de la patria, te quiero, mujer, te quiero, compañeros, pensionados y pensionadas. Aquí vamos, miren, con el carnet de la patria, a hacer milagros. Y la semana pasada, el viernes, llegamos a 3 millones de hogares de la patria a través del carnet de la patria, protección integral. vamos rumbo a los 5 millones. Yo le dije a la gente de la aplicación BQR, ¿ustedes tienen la aplicación BQR? Sí. Que aceleremos, yo quiero llegar el viernes de esta semana, es cierto, quiero llegar a los 4 millones de hogares de la patria. Y quiero llegar antes que llegue a abril, quizás en la primera semana de abril, ya, decir, misión cumplida, 5 millones de hogares protegidos por la gran misión Hogares de la Patria a través del carnet de la patria. Si en el 2016 nació en los CLAP la agricultura urbana, el ministerio de pesca y todas las iniciativas contra la guerra económica, en el 2017 el sistema de carnet de la patria, en el 2018 nació bien porque en el 2018 nació el PETRO que va a ser el eje de la recuperación financiera, monetaria, económica del país, el PETRO. El PETRO, el PETRO, combinar los CLAP, el carnet de la patria, las misiones, grandes misiones y el PETRO para seguir avanzando. yo le digo a nuestro pueblo cuando ustedes vean una dificultad cáiganle encima con conciencia, con fe, con optimismo, con amor. Hay que tener fe en Venezuela, hay que tener fe en nuestro pueblo, hay que tener fe en el futuro de nuestra patria. Venezuela fue creada para tener un futuro grandioso y nosotros los bolivarianos, las bolivarianas, los y las chavistas vamos a garantizar la construcción de una Venezuela de prosperidad, de grandes logros, de grandes avances, de gran futuro. Tenemos que decirle al pueblo de Venezuela gracias por apoyarnos en los CLAP, gracias por apoyarnos en el carnet de la patria, gracias siempre por tanto amor. Que viva el segundo aniversario de los CLAP, que viva el sistema de carnet de la patria, que viva la unión del pueblo de Venezuela, que viva la alegría, que viva el amor, que viva la felicidad. Hasta la victoria siempre. Música. Gracias Venezuela. Gracias, gracias. Música. Música. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte.